Yo te estoy mirando Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro Ay, ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que pronto llorarás Un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Vene, vene Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro Ay, ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Por esos dulces besos que no le quieres dar Un solvito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Ay, 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 dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, 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 dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Un solvito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Un solvito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Un solvito de champán contigo quiero brindar